Un día muy especial para el Club de Leones de Tacuarembó. Tenemos la visita de parte del gabinete del Distrito J2. Estamos con el gobernador Eduardo Bazán y su secretario Francisco Gómez. Y bueno, acá estamos para que él pueda contar un poco más a la sociedad lo que estamos haciendo. Norma, antes de dialogar con el gobernador, nuevamente presidente del Club de Leones. Bueno, dada la circunstancia tuve que asumir, estaba como vicepresidente. Y bueno, ahora en el momento como presidente del Club de Leones y como jefe de zona también del Distrito J2, zona F. ¿Cumpliendo ahora el mandato que le correspondía a Seijo hasta el mes de junio más o menos? Hasta el 30 de junio, sí. Después ahí ya tenemos el ingreso de la nueva comisión que todavía no está definida. Y acá también haciendo compañía el gobernador. Y acompañando al gobernador en esta visita a nuestro querido Club Tacuarembó. Y como siempre, apoyando a la Junta Directiva y trabajando a nivel nacional. Principalmente en el Distrito J2 que va de Montejo a Riviera. Digamos, el eje de Ruta 5. Seguramente mostrando al gobernador los diferentes detalles de la capital departamental y las necesidades que se tienen aquí. Lo conoce al dedillo. Lo conoce al dedillo porque ha sido GMT, ha sido GLT. Y con trabajar en membresía, en servicio, en otras gobernaciones, le permite o le permitió tener un amplio conocimiento de lo que es el distrito. Hoy ejerciendo lo que él sabe hacer. Es el león de naturaleza, de adentro. Le brota el leonismo. Él que se lo diga. Muy bien, el gobernador. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta nota. Bueno, soy Eduardo Bazán. Pertenezco al Club de Leones de Santa Lucía. Por un año soy, ocupo el cargo de la gobernación. Superviso los trabajos de los clubes, los apoyo. Y bueno, Tacuarembó con Santa Lucía nos une. Estuvimos hace cuatro años, fue que se inauguró, tres, que se inauguró la estela leonística. En la entrada a la ciudad. Es una obra en conjunto que se realizó entre los dos clubes, Santa Lucía y Tacuarembó. Que son nuestro sistema de trabajo. Y bueno, el Club de Tacuarembó hace sus obras, a su manera, como todos los clubes. Hace obras de impacto, trabajan mucho. Tienen algo que es muy envidiable, que lo trabajan con los inspectores de la Intendencia y todo, que es la escuelita de tránsito. Eso realmente, en los tiempos que estamos viviendo, ustedes lo saben perfectamente, porque Ruta 5 es muy común que todos los días suceda un algo. La falta de cultura que estamos teniendo para el manejar, la falta de tolerancia, en todos los ámbitos también, es lo que nos está llevando a tener tanto siniestro. Y bueno, acá el club, en la pasada noche, me recibieron una reunión extraordinaria, bien como tiene que ser, entre amigos, por más que nosotros nos regimos, por nuestros estatutos y todo, tenemos nuestro protocolo de reuniones. Creo que la reunión de anoche fue algo diferente en comparación a lo que han sido las historias de gobernadores. Mayormente te quedas en la mesa, pero bueno, yo me quedé en todas las mesas, porque anduve de recorrida con los compañeros, que eso es confraternizar y darnos cuenta que los cargos son por un año y estamos en ese camino de confraternizar día a día más. Y bueno, yo al club de Tacuarembó, este año les robé un gran león, a mi amigo acá, Francisco Gómez, que es el que me acompaña en todos los kilómetros que hemos recorrido. Bueno, ¿qué diremos a esta altura? Unos 10, aunque tú no lo puedas creer, debemos andar a razón de 17.000 kilómetros recorridos. Hoy, y nos quedan todavía cuatro meses para seguir. Uno toma las dimensiones a través de los kilómetros, cómo se está distribuyendo el trabajo, las actividades, y que cada realidad es distinta, por más que es una sola gobernación. Sí, sí, mismo las realidades de las diferentes comunidades. Bichadero, de Rivera, Tranquera, son sociedades que en su momento, en las reuniones, nos hablaban del suicidio, que es algo que también está pegando a las sociedades. Después tenés San Gregorio Polanco, que también trabaja en Medio Ambiente, a Curtina, que es la filial acá de Tacuarembó. Y bueno, es una manera de nosotros de salir a la prensa, por eso somos unos agradecidos, es demostrar a la sociedad qué tanto trabajo realiza el leonismo. Sí, porque hay veces que molestamos en pedir que nos compren un bono de la rifa. Pero nosotros con ese dinero lo volcamos de vuelta a la comunidad, en obras. Aparte de los aportes que hacemos cada uno personalmente. Y Tacuarembó es grande. Los comerciantes que deseen aportar a los clubes son más que bienvenidos. Y que le damos tranquilidad que esos fondos serán bien utilizados. Gobernador, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Y a ver, la compañera Norma, ¿quiere acotar en algo? Muy bien, Norma, sí, decimos. Quería resaltar que en la reunión de anoche celebramos los 50 años del leonismo del compañero Volney Ferreira. 50 años dentro del leonismo es muy importante, tanto para nosotros como para él, como León, que todo el mundo sabe en Tacuarembó quién es Volney. Así que bueno, vaya para él nuestro agradecimiento por todo lo que le ha dado al club, por todo lo que hemos aprendido. Y también su cumpleaños 87, 87, 86, 87.